Hola, es un gusto estar con ustedes. Soy Rosamari Morales y vengo a hablarles del mensaje que Nuestra Señora de Fátima nos trajo por medio de tres pastorcitos. Este mensaje es un mensaje que nos lleva a la vida eterna. Pero antes de iniciar esta charla, nos ponemos en presencia del Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el mensaje que vamos a platicar hoy es el mensaje que nos trae Nuestra Señora de Fátima y es un mensaje que le deja a tres pastorcitos. Nuestra Señora se le aparece a estos tres pastorcitos un 13 de mayo. Ellos son Jacinta y Francisco Marto y Lucía dos Santos. Se les aparece en Fátima, Portugal. En un año, convulsionado por la guerra, por el hambre, por la miseria, convulsionado por los cambios políticos, económicos y sociales que se están gestando ya en el mundo. Este año es 1917, cuando aparece la Revolución Bolchevique, así como la Revolución Mexicana. Pues estamos en plena Primera Guerra Mundial. Nuestra Señora de Fátima nos deja diez mensajes. Nos deja estos diez mensajes con estos tres pastorcitos durante sus apariciones que duran seis meses. Son seis meses consecutivos que van del 13 de mayo al 13 de octubre. Nuestro primer mensaje es, Nuestra Señora les dice a los pastorcitos, soporten y ofrezcan todos los sufrimientos que Dios les mande para reparar los pecados con los que Dios es ofendido y supliquen por la conversión de los pecadores. Este mensaje nos habla de conversión, que nosotros los pecadores debemos de suplicar y soportar todo lo que nos suceda para poder nosotros convertirnos. En el segundo mensaje, ella les dice que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Y en un tercer mensaje nos habla que el Inmaculado Corazón es nuestro refugio seguro y el camino que nos va a conducir a Dios. En un cuarto mensaje nos dice que cuando recemos el Santo Rosario, hagamos una oración, y esta oración es, Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las que más necesitamos de tu divina misericordia. En el quinto mensaje, Nuestra Señora le dice a los pastorcitos, hagan muchos sacrificios por los pecadores y digan muchas veces esta oración, Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. En el sexto mensaje, Nuestra Señora les dice a los pastorcitos, han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo les digo, el mundo se salvará, se salvarán muchas almas y tendrán paz. En el séptimo mensaje, les dice a los pastorcitos, cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que esta es la gran señal que Dios les da, y se las da porque va a castigar al mundo por sus pecados. En el octavo mensaje, Nuestra Señora les dice a los pastorcitos, oren, oren mucho y hagan sacrificio por los pecadores. Son muchas las almas que van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique y ruegue por ellas. En este mensaje nos habla también de lo que es la oración de intercesión. Nosotros podemos rezar por otros para ayudarles en su salvación. En el noveno mensaje, Nuestra Señora les pide a los pastorcitos que continúen rezando el Santo Rosario para alcanzar el fin de la guerra. Y también les habla acerca del mes de octubre, que va a ser el mes en donde ella va a despedirse ya de sus visitas a los pastorcitos. Les dice que en octubre van a venir Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen, así como San José con el niño en brazos, para dar una bendición especial al mundo. Y ya en el décimo mensaje, Nuestra Señora les dice a los pastorcitos que quieren que le hagan una capilla en este lugar. Y es una capilla en honor suyo y les dice que ella es la Señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. Y les dice algo más, les dice, no ofendan más a Nuestro Señor, que está muy ofendido. Bueno, pues como podemos ver en estos diez mensajes que la Santísima Virgen de Fátima deja a estos tres pastorcitos, está el mensaje de conversión, pero esta conversión es una conversión permanente. Esto es que debemos nosotros ir caminando diariamente por el camino por el cual tendremos un cambio de vida. Y tiene que llegar este cambio de vida desde lo profundo de nuestro corazón. Es por ello que nos pide que recemos el Santo Rosario. La conversión nos lleva a un cambio de vida, a vivir como Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su Evangelio. Por lo tanto, Nuestra Señora de Fátima nos viene a repetir el mensaje que Jesucristo, su Hijo, nos trajo por medio del Evangelio. Esto es, conviértanse y crean en el Evangelio, porque el Reino de Dios está cerca. El Reino de Dios está cerca de todos nuestros corazones. Y por eso es que debemos de hacer un cambio de vida, para que nuestros corazones le pertenezcan verdaderamente a Dios. La Santísima Virgen nos dice que debemos de convertirnos y dejar de ofender a Dios Nuestro Señor. Para esto nos da dos armas, y estas dos armas son muy importantes. La primera es el rezo del Santo Rosario, y la segunda es la consagración a su Inmaculado Corazón. Cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, nos tomamos de la mano de la Santísima Virgen, y caminamos con ella, recorriendo la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Ella nos platica en los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, cómo vivió Jesús. Y así nos evangeliza. Pero no solo nos evangeliza, sino que pone el Evangelio con cada Ave María y con cada Padre Nuestro en nuestro corazón, para que nosotros lo podamos hacer vida. Nos enseña a aprender, a meditar y a hacer vida este Evangelio. Y cuando nosotros hacemos vida este Evangelio, es cuando nosotros nos vamos convirtiendo. Y esta conversión por eso es permanente, porque la vamos haciendo día con día tomados de la mano de la Santísima Virgen. De manera que esta conversión va a ser suave. No va a importar si sufrimos, si tenemos enfermedades o carencias, porque al estar tomados de la Santísima Virgen, ella nos va endulzando estos momentos. Así sean muy dolorosos para nosotros, porque nos van dejando enseñanzas que nos ayudan a ser mejores personas cada día. Y con esta conversión también podemos ayudar a otras personas a convertirse. Nosotros no podemos pensar en que el mundo se tiene que convertir sin pensar que antes nosotros debemos de lograr esta conversión. Tiene que ser una conversión personal. Y siempre pensando en que con ello nosotros vamos a ayudar a la conversión de otros. Entonces, antes de pensar en la conversión de todo el mundo, debemos de convertirnos nosotros para poder lograr juntos un mundo mejor. Con el rezo del Santo Rosario también lo que podemos es empezar a dar una respuesta de amor al amor de Dios. Esto es que podemos empezar nuestra santificación. Cuando yo me doy cuenta de que Dios me ama y me ama profundamente y que por este amor me envía, envía a nuestro Señor Jesucristo a este mundo a morir por mí. En ese momento yo me doy cuenta que debo de aceptarme a mí mismo, debo de aceptar el amar yo a Dios y debo de aceptar ese amor que Dios me está entregando. Para de esta manera, al amar yo a Dios, al amarme a mí, poder amar también a mis hermanos y poder hacer un mundo diferente. Con el rezo del Santo Rosario alcanzamos muchas gracias y muchas bendiciones e incluso hasta milagros. La Santísima Virgen no se deja ganar en generosidad y siempre está al pendiente de nosotros y nos cuida y nos protege porque somos sus hijos y ella nos ama. Nos ama muchísimo. En donde se reza el Santo Rosario no está presente el mal ni Satanás, porque nosotros decimos más de 50 veces el saludo que Dios Padre le envía a la Santísima Virgen por medio del Arcángel Gabriel. Este saludo es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En este momento está la Santísima Trinidad en pleno. No puede estar presente Satanás. Es el momento más sublime y más especial que nosotros podemos recordar cuando rezamos el Santo Rosario. Nuestro Padre Dios le envía este saludo a María Santísima, le dice llena de gracia. Y le dice llena de gracia porque nuestra Señora está vacía de sí misma, está vacía de todo egoísmo, de toda maldad. Está llena de la gracia de Dios porque ella es la más humilde del mundo y es la más perfecta criatura creada por las manos de Dios. En ese momento la Trinidad está en pleno, se está haciendo presente y el mal no puede estar en el lugar en donde está la Santísima Trinidad. Si nosotros supiéramos que con cada rezo del Rosario nos ganamos un pedacito de cielo, no dejaríamos jamás de rezarlo. Para rezarlo también es necesario ponernos en la presencia de Dios y ofrecer nuestra oración. Yo les recomiendo que busquen siempre un lugar tranquilo para hacerlo, que incluso se sienten en una posición orante. Esto es, bien sentados para podernos concentrar, cerrar nuestros ojos, respirar profundamente cuando nosotros iniciemos. Y decirle a nuestra Señora que nosotros queremos que ella esté presente en el rezo del Rosario, que queremos que se lo ofrezca a nuestro Señor Jesucristo y que se lo lleve como regalo a Dios Padre para la salvación de todas las almas. Nosotros nos concentramos, nos quedamos tranquilos y empezamos a rezar el Rosario, serviendo y teniendo la certeza que estamos tomados de la mano de María Santísima. Y que durante el rezo del Rosario nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y del Espíritu Santo, así como de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera nosotros vamos a alcanzar la paz, la paz para nosotros y la paz para nuestras familias. No debemos de tener prisa cuando rezamos, debemos de ir sintiendo cada momento de nuestra oración y cada momento del estar cercanos a la Santísima Virgen. Así es que debemos también de gozar el momento de rezar el Rosario, no hacerlo de forma repetitiva, sino siempre pensando en que ella está con nosotros y que es un regalo para Dios mismo. La otra arma que Nuestra Señora nos dio es la consagración a su Inmaculado Corazón. Cuando nosotros nos consagramos a la Santísima Virgen, nosotros no solo le decimos sí a María, nosotros también le decimos sí a Jesucristo, porque debemos de recordar que Nuestro Señor Jesucristo nos entrega a su Santísima Madre un Viernes Santo, cuando Él está en la cruz. En ese momento le dice a su apóstol querido, a su apóstol Juan, aquí tienes a tu madre. Y a la madre le dice, he aquí a tu hijo. A nosotros nos entrega a la Santísima Virgen para que ella sea nuestra mamá. Cuando nosotros nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, lo que hacemos es decirle sí a nuestro Señor Jesucristo cuando está en la cruz. Y le decimos sí a la Santísima Virgen y le decimos que queremos que forme parte de nuestra vida y la llevamos a vivir a nuestra casa como lo hizo el apóstol Juan. Cuando nos consagramos le decimos sí a nuestra Santísima Madre y le decimos María, Madre mía, yo te quiero decir sí, quiero decirte que seas mi madre, quiero decirte sí y que me cuides como cuidaste de Jesús, quiero decirte sí y que me consueles como consolaste a Jesús, quiero decirte sí y que me eduques como educaste a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pertenecerte y quiero tener a la mejor mamá del mundo junto a mí, que me va a enseñar todo lo que debo de hacer y la forma en la que me debo de convertir para alcanzar la vida eterna. Cuando nosotros le decimos sí a María por medio de la consagración y durante nuestra preparación para consagrarnos, esto es, durante 33 días nosotros meditamos, rezamos el rosario y oramos al Padre Celestial. Durante esos 33 días que dura nuestra preparación para consagrarnos, lo que hacemos es que nosotros vamos meditando y vamos junto a la Santísima Virgen. La Virgen nos va dando las gracias que nosotros necesitamos para poder decirle sí al plan perfecto que Dios tiene diseñado para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a dejar nuestra voluntad para poner nuestra voluntad en manos de Dios y pedirle a Dios que se haga su divina voluntad en nuestra vida. Con esto se cumple el plan perfecto que tiene diseñado para cada uno de nosotros. Es ahí el culmen de la conversión y es ahí donde nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Ir siempre y vivir por siempre en el lugar más maravilloso que podamos imaginar, que es la casa del Padre, en donde no hay sufrimiento, no hay enfermedad ni tristeza, porque estamos con Él. Lo podemos ver cara a cara y podemos estar siempre juntos y tener la dicha de adorarlo por toda una eternidad. Cuando nosotros nos consagramos y le decimos sí a nuestra Santísima Madre, no solo le decimos sí a ella, le decimos sí a nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos sí a nuestro Señor Jesucristo en el momento más importante y especial. Nuestro Señor Jesús nos entrega a María Santísima, a su Madre, para ser nuestra Madre que nos cuide, nos proteja y nos ayude durante todo el tiempo que vivimos en este mundo. Le decimos que sí en el lugar más especial. Este lugar es en un Viernes Santo cuando Él está en la cruz y le dice a su apóstol Juan, a su querido apóstol Juan, hijo, ahí está tu madre. Y a la Santísima Virgen le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. A Juan le entrega el cuidado de María y el que Juan lleve a María a su casa y la trate como una mamá. Nosotros estamos representados en ese momento por el apóstol Juan, pero también le dice a María que nos acepte a nosotros como hijos. Y nos acepta a nuestra Señora con todo el amor, a pesar del dolor tan grande que siente de ver a su hijo crucificado, crucificado, maltratado, maltratado al punto de que ya no se veía su rostro. Su rostro estaba totalmente desfigurado y su cuerpo estaba tan maltratado por los golpes, tenía llaga sobre llaga. Y nuestra Señora, aún en ese momento de tanto sufrimiento, nos dice, sí, sí quiero ser su mamá y voy a cuidar de ustedes y voy a protegerles y voy a liberarlos y voy a ayudar a mi Jesús. En ese momento tan doloroso para ella, ella dice que sí, que nos quiere como hijos, a pesar de que es por nosotros que nuestro Señor Jesús está muriendo. Y está muriendo de esa manera. Cuando nos consagramos y le decimos sí a nuestra Santísima Madre, recordemos, le estamos diciendo sí a Jesús en la cruz. Cuando nos consagramos y le decimos sí a Santa María, le decimos esto. Si quiero que seas mi madre, si quiero que me cuides como cuidaste de Jesús, si quiero que me consueles como consolaste a Jesús, si quiero que me eduques como educaste a Jesús, si quiero pertenecerte y tener a la mejor mamá del mundo conmigo. Cuando nosotros le decimos sí a María, por medio de la consagración, también estamos haciendo la administradora de todos nuestros bienes materiales y espirituales. Entonces, le estamos entregando todas las oraciones que hacemos, todas las misas, los rezos del Santo Rosario, todas las peregrinaciones que de repente hacemos, todo, todo se lo entregamos a ella en sus preciosas, hermosas manos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella se vuelve nuestra administradora y utiliza todas estas oraciones y todas estas cosas y estos bienes materiales y espirituales para ayudar a la conversión de otras personas. Nosotros, por medio de nuestra oración y de esta entrega a María Santísima, en la consagración a su Inmaculado Corazón, estamos ayudando a nuestra Madre a poder salvar a otras personas. Puede ser que no tengamos contacto nunca con ellas, puede ser que vivan en un país que ni siquiera conocemos, pero estamos contribuyendo a su salvación. También, cuando nosotros nos preparamos durante 33 días para poder realizar nuestra consagración, en esos 33 días nosotros meditamos, rezamos el Santo Rosario y oramos al Padre Celestial. En ese momento nosotros empezamos a recibir gracias especiales. La Santísima Virgen sabe qué es lo que nosotros necesitamos para poder lograr nuestra conversión y poder llegar de esta manera a la vida eterna. Entonces, para que nosotros cumplamos el plan perfecto que Dios tiene diseñado para nosotros, ella nos entrega las gracias que necesitamos para que nosotros cumplamos con ese plan perfecto. Es de esta forma en la que nuestra Madre se vuelve nuestra Administradora, nuestra Mamá y nos cuida durante todo el tiempo. Nosotros debemos de tener muy presente que debemos de consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María es el refugio más seguro que tenemos nosotros sus hijos. En estos tiempos que son tan convulsos también, nosotros tenemos la confianza y la certeza de que ella va a cuidar de nosotros siempre. Cuando nosotros aceptamos cumplir la divina voluntad de nuestro Señor y que se cumple el plan perfecto que tenemos, que tiene Él diseñado para nosotros, es ahí el culmen de nuestra conversión y es ahí donde nosotros podemos alcanzar la vida eterna. También podemos nosotros responderle a Dios con amor, esto es alcanzar nuestra santificación. Cuando nosotros vivimos la vida eterna junto a Él, imagínense, podemos vivir en un lugar maravilloso, junto al Padre, en donde no hay sufrimientos, no hay enfermedades ni tristezas, porque está Él en pleno. Y nosotros podremos tener la dicha de adorarlo toda una eternidad. Imagínense ver cara a cara a Dios y poderle adorar por siempre. Bueno, pues entonces vamos a recordar. Nuestra Señora viene, da diez mensajes a los pastorcitos en Fátima, a Jacinta, Francisco y a Lucía. Y les da en estos diez mensajes todos los pasos que debemos de seguir para lograr nuestra conversión. Cuando nosotros logramos convertirnos paso a paso por el rezo del Santo Rosario y por la consagración al Inmaculado Corazón de Santa María, es cuando nosotros podemos empezar a decirle sí al Padre, que aceptamos vivir en su divina voluntad y con esto cumplir el plan perfecto que tiene diseñado para cada uno de nosotros. Alcanzamos con esto la santidad y también la vida eterna. Y vivimos para siempre gozosos y felices a su lado, en ese cielo maravilloso que Él ha creado para nosotros. Y si este mundo es hermoso y lo podemos disfrutar, imagínense el mundo en donde está Él. Ese mundo especial que nuestro Señor Jesús ha subido a preparar para cada uno de nosotros, un lugar especial en Él. Pues es un gusto haber estado con ustedes y haber platicado cómo podemos alcanzar la vida eterna por medio de estos diez mensajes que Nuestra Señora de Fátima vino a entregarnos. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes y nos despedimos tomados de la mano de María Santísima. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo habían prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y cuide y proteja de ustedes y de sus familias. Gracias.